El Instituto de Cooperación de Hacienda Local y Cajasur, como entidad centralizadora de la recaudación, le recuerdan que el lunes 29 de octubre acaba el plazo para el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Puede obtener el abonaré, realizar pagos y otras actuaciones en la Oficina Virtual de Hacienda Local en Internet, en www.haciendalocal.es. Si tiene alguna duda llame al 957-49-8283. Recuerde, el 29 de octubre es el último día. Diputación de Córdoba.